El Ayuntamiento de Tapachula conmemoró el centenario de la muerte del doctor Belisario Domínguez Palencia, un chiapaneco con proyección nacional considerado el paladín de la libertad de expresión. El político mexicano nacido en Comitán Chiapas fue de ideología liberal y constante opositor de Victoriano Huerta, acción clave para el derrocamiento del gobernante usurpador. Por su valentía, su aportación a la democracia y por todo su legado a nuestro país, el Senado de la República designó este 2013 como el año de Belisario Domínguez para homenajearlo. Ante la séptima regidora del Ayuntamiento de Tapachula, Evelyn Campos Córdoba, representante del alcalde Samuel Chacón Morales, el subsecretario de gobierno en la región Soconusco, Rubén Peñalosa González, y ante autoridades civiles y militares, el secretario de Comunicación Social Municipal, Ernesto López Quinteros, expresó que el legado del senador Belisario Domínguez hoy en día se mantiene vigente. Afirmó que el actual gobierno municipal de Tapachula ha dado ejemplo del respecto a la libertad de expresión y opinión de los tapachultecos, dentro del marco respetuoso a las instituciones y sin afectar el quehacer diario de los ciudadanos. Agregó que este homenaje al prócer chiapaneco es para recordar que a 100 años de la muerte de un gran ciudadano y ser humano, quedaron cimentados los valores de la libertad de expresión, no solo para el estado de Chiapas, sino para todo México, recordando así al paladín de la libertad de expresión, libres por la palabra libre. Para Tapachula informa Eloisa Díaz.